Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Por la fecha 4, Grupo H, Copa Libertadores 2022, Talleres se enfrentará a Flamengo El equipo local viene de perder 3 a 0 frente a Atlético Tucumán Mientras que la visita viene de ganar 1 a 2 ante Altos Este juego está programado para el día miércoles 4 de mayo a las 19 horas de Argentina y Brasil Revelan la millonada cifra que pagaría el Arsenal por el colombiano Luis Sinisterra Según informaron medios ingleses, el equipo de Londres estaría dispuesto a pagar 19 millones de euros por el pase del delantero Por el momento Luis sigue siendo figura en el Feyenoord y en el duelo ante el Marsella Marcó un gol y dio una asistencia destacándose como el mejor jugador del compromiso Lo que lo convierte en el jugador más observado de su equipo Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba Suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video